Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os traigo un haul de papel de arroz o papel japonés, que es un papel muy finito que ha traído Dipinto Diblu como novedad. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os adelantaba en la intro, hoy tenemos haul de papel de arroz y también os voy a enseñar las servilletas que he elegido este mes en Dipinto Diblu. Como muchos de vosotros sabéis, Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas, cromos alemanes y ahora como novedad ha traído papel de arroz. Bueno, realmente se llama papel japonés. Es un papel muy finito, muy parecido al papel de arroz, pero sin hebras. Lo han traído en dos tamaños. Este que mide 30 x 41 centímetros y como veis viene protegido con un papel por detrás porque es tan finito. Fijaros, además es muy definito, pero muy resistente. Y además al romperlo tiene la textura del papel de arroz que tiene como una especie de pelitos que le hace que se puedan integrar perfectamente en los trabajos. Os voy a contar un poco más sobre este papel que tiene un gramaje de 15 gramos por metro cuadrado. Es muy finito, pero muy resistente. No se arruga tan fácilmente como una servilleta. Lo podéis mover y reposicionar que no se va a romper. Es muy resistente. Podéis utilizarlo en multitud de trabajos y además viene protegido con esta lámina de papel para que no se estropee. Os llegará a casa súper bien, como veis en la imagen que me ha llegado a mí, porque tiene esta lámina de protección que hace que el papel llegue en perfectas condiciones. Además, es un producto fabricado en España. Para utilizarlo podéis hacerlo con el mismo pegamento que hacéis el de Coupage. Yo siempre utilizo el pegamento mate. Bueno, es el que más utilizo, el pegamento mate de American Decor Art, pero también podéis utilizar el pegamento para lavavajillas. Si vais a hacer trabajo sobre loza o sobre algún tipo de cerámica, cristal, pues podéis utilizar el pegamento para lavavajillas. También este que es especial para servilletas, podéis utilizarlo porque es más líquido, pero pega igualmente como los demás pegamentos. Y también podemos hacer trabajo sobre tela con este pegamento para tela y el papel de arroz o papel japonés. Os voy a enseñar algunos de los modelos en tamaño A4. En la página tenéis muchos más. Tenéis un apartado especial que pone papel japonés, donde podéis encontrar todos los diseños que han traído y cada mes traerán algunos diseños más. Como todas sabéis que a mí me encantan las flores, pues bueno, he cogido básicamente diseños de flores. Este de la costura, que es precioso, en blanco y negro. Me encanta. Este de la hortensia también es muy bonito. Estas flores rojas, que no sé cómo se llaman, parecen amapolas, no sé, los girasoles. Con estas tiritas que se pueden poner en el borde. Este de bebé, que es muy, muy bonito, muy dulce. Con estas tiritas a los lados. Este con flores pequeñitas. Como siempre, os dejaré el enlace a DipintoDiBlue en la cajita de información del vídeo. Además, tenéis un apartado de dudas en la propia página, donde podéis resolver cualquier tipo de duda respecto a los envíos. Ya sabéis que envían a todos los países. Ahora os voy a enseñar estos modelos que vienen en una medida de 30 por 41 centímetros. Os lo envían, como ya he dicho, a todos los países. Y además, no os preocupéis porque van súper bien protegidos en unos rulos de cartón duro. Fijaros lo que os he dicho antes. Se rompe muy fácilmente. Y fijaros los pelitos que tiene. Que se integra perfectamente en cualquier tipo de trabajo. Yo la verdad que estoy enamorada de este papel. Me gusta muchísimo. Porque además de ser resistente, es muy suave y muy fácil de aplicar. Mucho más fácil que la servilleta. Si estáis empezando a trabajar con el decoupage, va a ser mucho más fácil hacerlo con este tipo de material. Y la verdad, estas hojas son tan grandes que os da, pues yo creo que para un par de trabajos. Porque son dibujos muy grandes. O también para un trabajo grande. Porque fijaros esta lámina, qué preciosidad. Esto para una bandeja grande. Este con flores y relojes. Este, bueno, tiene varios... Este es para cortarlo en trocitos y utilizarlo por partes. Viene como por apartados. Y este lo mismo. Este es para cortarlo en trocitos. Y nos puede servir para un montón de trabajos. Y este es precioso. De las rosas estas grandes. También muy bonito. Este, que es de caligrafía. Y este, que fijaros que es una partitura. También muy bonito. Este es una flor grande con un fondo de madera. Este es de las tacitas con la tetera. Y este también de las muñequitas tipo Sarakai. Precioso. Además de estos diseños, ya os he dicho, tienen muchos más. Podéis ir a la página y buscar en el apartado papel japonés. Y ahí podréis ver todos los diseños que tienen. Y también os voy a enseñar una selección de servilletas que he cogido, digamos, la mayoría que son con motivos masculinos. Bueno, esta no. Pero quiero hacer algún trabajo de cara a San Valentín para regalar a mi pareja. Y bueno, sé que muchas de vosotras querréis hacer algún trabajito para regalar a vuestros novios, a vuestros maridos. Incluso para el día del padre también. Bien, así que la temática de las servilletas que he elegido son básicamente masculinas. He intentado que no coger muchas flores, sino animales y otra temática diferente que la que podamos aplicar en algún trabajo. Pues eso, dedicado a nuestros maridos, a nuestros padres, a nuestros novios, para el próximo día de San Valentín y para el día del padre. Así que próximamente haré algún vídeo de este tipo. Pero claro, hay servilletas como esta, por ejemplo, que no me puedo resistir. Porque es preciosa, es de flores y no me puedo resistir. Esta, ¿veis? Con la bici y las tablas de surf. Esta de animalitos, por si a nuestro novio, a nuestro marido le gustan los animales, pues he cogido varias de animales. Esta del perro también. También algunas de motivos marineros. Otras también he cogido... Bueno, esta tiene corazones, pero no los veo así muy rosas, muy... Como tiene un fondo de madera, pues lo veo también. Esta de coches. De coche he cogido otra, creo, también. Esta de... Bueno, así oriental, tipo así yoga, por si a nuestro pariente le gusta este tipo de cosas. De golf también. Como aquí en España, el día 19 de marzo es el día del padre, pues también pensando eso en el día del padre. Fijaros esta servilleta, qué detalle tan bonito tiene en el centro. Pues lo que os iba diciendo, que como el 19 de marzo es el día del padre aquí en España, pues ya aprovechamos, si hacemos algún trabajo tipo masculino, pues ya si tienes que hacer un regalo para el día del padre, pues también puedes hacerlo. Y este tipo de servilletas marineras, pues la verdad que se prestan mucho. También de coches antiguos, porque a aquel chico no le gustan los coches. Los barcos. Y como ya vamos llegando al final, os recuerdo que os dejo el enlace a Dipinto Diblu en la cajita de información del vídeo. Que hacen envío a todos los países, así que no os preocupéis porque donde quiera que sea que viváis, os envían las servilletas, el papel de arroz o papel japonés o los cromos alemanes, lo que pidáis, lo que elijáis. Y nada más, espero como siempre que te haya gustado el vídeo. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. Suscríbete a mi nuevo canal, que tenéis arriba en la esquinita de vuestra pantalla el enlace. Suscribiros, que publico vídeos nuevos cada semana. Y ya, nada más, me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. Y ya, nada más, me despido.